Con mil labios Y mi vida Yo te alabo Señor Yo te alabo Señor Con mil labios Y mi vida Yo te alabo bendito Señor Porque Tú has sido precioso para mí Precioso para mí Precioso para mí Porque Tú has sido precioso para mí Yo te alabo bendito Señor Con mil labios Y mi vida Yo te alabo Señor Yo te alabo Señor Con mil labios Y mi vida Yo te alabo bendito Señor Porque Tú has sido precioso para mí Porque Tú has sido precioso para mí Yo te alabo bendito Señor Porque Tú has sido precioso para mí Precioso para mí Porque Tú has sido precioso para mí Porque Tú has sido precioso para mí Yo te alabo bendito Señor Señor Yo te alabo bendito Señor Yo te alabo bendito Señor Y te alabo bendito Señor Yo te alabo bendito Señor